Estás escuchando el podcast que necesitas para conocer todo sobre negocios en Cuba. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo se comunican? Y también, ¿de qué maneras puedes tú colaborar y ser parte del ecosistema emprendedor cubano? Descubre aquí su diversidad, buenas o no tan buenas prácticas, sus límites, retos y oportunidades. Tercera temporada del podcast que comunica el emprendimiento cubano y que te ayudará si quieres conocer el sector, emprender o triunfar en él. Esto se llama, por supuesto, El Pitch. Son muy caras, porque mira, por ejemplo, lo que te venden en el MLC, la venden al mismo precio en las MIPIM, hablando claro. Un paquete de pollo, tres mil y pico de pesos. No es mentira, el aceite es carisísimo. Se ha comentado mucho y se comenta de que por qué para ellos si tienen, para la población no aparece incluso en las tiendas. Entonces las MIPIM lo que hacen es vender lo que hay en la MLC, que todo el pueblo cubano no tiene acceso a los dólares, y puede ir el ciudadano a pie a las MIPIM y comprar en moneda nacional. Al que tiene, para ir, no son precios asequibles. Ahora mismo vengo con mis hijos y veo en una viriera, veo un paquete de sorbeto aquí en 500 pesos y yo cobro dos mil. No puedo comprarle paquete de sorbeto, entonces eso es para los que tienen. Y quienes son los que tienen, ellos. Una tini de helado, dos mil quinientos. Ese es el sueldo que tú ganas. Yo cobro dos mil. Trabajaste pa' una tini de helado. Dos mil al medio, dos mil al medio. Como que no hay mucho acceso a la información, como para uno empezaron a MIPIM. Mi hermana, por ejemplo, trató de crear una y le pusieron tantas trabas que al final tuvo que rendirse y dejar el proyecto. Y hablando políticamente, pienso que es un cover-up del Estado pa' hacer sus cosas, así que... También se necesita dinero, y no es poco dinero, porque hay que desembolsar un cápita social inicial, hay que dar dinero para la constitución de la escritura pública notarial, hay que dar también dinero para la inscripción en el registro mercantil, y todo esto no estoy hablando de dos mil pesos, sino de que es mucho más. Yo, en lo particular, bueno, no tengo un mal salario. Puedo comprar cuando puedo, pero no llega a la mayoría de las personas, eso sí es real. No puedo comprar un paquete de pollo, no puedo comprar leche para darle a mi hijo, no puedo comprar muchas cosas, porque los cocos no me dan para nada más, para cositas así, no mucho. Yo tengo la posibilidad, porque trabajo y porque tengo familia en el exterior, pero la madre que no tiene para comprarle una bolsa de leche a su hijo es de dos mil y pico de pesos. Estoy súper feliz de tener a Oscar Fernández hoy conmigo, porque vamos a hablar de un tema que está bastante picante, candente, sobre todo en las redes sociales, en los medios de comunicación, que es la imagen pública de las pymes. Y cuando hablo de imagen pública me refiero a la percepción que tiene la ciudadanía, la población sobre las pequeñas empresas en Cuba, las empresas privadas en general. Que no suele ser positiva, o sea, estamos en un entorno complicado ahora mismo y hay estados de opinión, que además hay estados de opinión, y creo que vamos a hablar un poquito de eso más adelante, estados de opinión, que son bastante extremistas, por así decirlo, y que encasillan a las pymes, a las empresas privadas, en categorías de son malas o son buenas por esto, ¿no? Y entonces quería abrir un poco el diapasón y conversar un poco con Oscar Fernández, que además es economista y es empresario, o sea, por partida doble puede hablar sobre el tema de las pymes. Y ha estado muy activo, sobre todo en Facebook, creo que es la plataforma que más has utilizado para compartir tus ideas, tus experiencias y tus consejos también sobre el sector privado en Cuba. Bienvenido, Oscar. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, muchas gracias a ti, Katia. Y bueno, aquí estamos para compartir aquí lo más que se pueda sobre estos temas. Son temas complicados, pero son temas muy importantes. Sí, muchísimo. Y creo que ahora mismo son muy relevantes, que es difícil entenderlo, por eso estás acá. Solo una pequeña corrección, no diría que soy empresario, diría que soy aprendiz de empresario. En todo caso aprendiz de todo. Bueno, eso me lo va, yo quiero que tú continúes con esa corrección y me hagas un pequeño pitch de Oscar Fernández y de lo que haces tú en Cuba, porque mucha gente te conoce, pero quiero que llegues a más personas a través de este episodio. Mira, yo me gradué de Economía en el año 2002 y bueno, comencé una carrera como economista en la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana. Terminé doctorado en el 2008 y bueno, desempeñé varias funciones en la facultad. Estuve en la facultad hasta la pandemia aproximadamente, unos 20 años, con algunas otras incursiones temporales en otras instituciones. Pero bueno, básicamente mi vida profesional inició y se desarrolló en la facultad de Economía. Luego, pues empecé, en paralelo al final ya tuve un pequeño emprendimiento antes de la pandemia asociado a la administración de inmuebles para la renta. En el momento del boom del turismo nos inventamos ahí un modelo de negocio que tomaba inmuebles que eran, bueno, de propietarios, de gente que tenían, básicamente eran amigos míos que estaban o haciendo doctorado o trabajando en el exterior o lo que sea. Y montamos un modelo para rentar esos apartamentos a través de las plataformas que existían en ese momento. Airbnb era uno de los más importantes. Y pues nada, eso nos funcionó bastante bien con personas jóvenes de la facultad y tal. La verdad es que eso no funcionó. Pero bueno, todo eso paró con la pandemia y en la pandemia encerrada en la casa hubo mucho tiempo para pensar de todo. Y entonces, ahí nos surgió entonces otra idea que fue esta de los alimentos deshidratados. En este momento soy el líder, el director, el manager, qué sé yo, de proyectos deshidratados Habana. Pequeño emprendimiento con grandes sueños que vamos a cumplir dos años muy pronto. Y que ha crecido mucho porque ha hecho muchas alianzas. Sí, pero es muy gratificante cuando tú arrancas deshidratando platanitos en el horno de tu casa, todo el mundo dándote por loco y como un año y tres meses después te conviertes en la primera empresa cubana en exportar frutas deshidratadas. Las frutas cubanas tienen mucho prestigio. Lo que pasa es que por logística tienen muchas dificultades para ser exportadas, pero tienen mucho prestigio. Y la solución de hacerlo en modo deshidratado pues achica las barreras y puede llegar a varios lugares. Soy Naivis Díaz-Lavaú, ingeniera fundadora y presidente de la MIPIME Velocúa, proyecto que funciona desde el año 2014 para impulsar y promover la ciclomovilidad en la ciudad. Desde nuestros inicios realizamos varios servicios que están todos vinculados al mundo del emprendimiento de la ciclomovilidad. Los talleres de reparación de bicicletas, tenemos rentas de las bicicletas, manejamos el primer sistema de bicicletas público desde el año 2014. 2018 a bici y realizamos servicios de mensajería empresarial fundamentalmente. Además tenemos cicloturismo para los clientes nacionales y extranjeros, hacemos excursiones. Es muy importante para nosotros todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial, en este caso hacia nuestros públicos internos, sean nuestros trabajadores, nuestros colaboradores. Y además trabajamos mucho los temas de las comunidades. Tenemos además una escuela de ciclomovilidad que es la única que está certificada por el Ministerio de Educación para preparar mecánicas y mecánicos con más de 150 graduados en nuestras escuelas. Contamos con una profesionalidad acumulada de nueve años que les posibilita agencias de viajes y clientes que vienen a hacer cicloturismo, rentas o reparación de nuestras bicicletas con una certificación demostrada de la calidad y control que siempre ejercemos sobre cada uno de nuestros servicios. Como negocio tenemos aspiraciones de seguir creciendo, de seguir ayudando sobre todo personas en provincia que se puedan empoderar en el mundo del cicloturismo, que hay muchos amantes de este mundo, pero adolecen de las condiciones técnicas y las condiciones, en este caso, de conocimiento para poderlo desarrollar. Y además pensamos ya comenzar el próximo año a desarrollar una fabricación de bicicletas de bambú, que ya tenemos experiencia, tenemos más de 80 graduados con escuelas que hemos podido realizar. Y estamos preparando todas las condiciones para estas nuevas producciones y sobre todo seguir pedaleando, que es lo más importante. A mí me encanta que la historia es súper inspiradora y en otras temporadas del pitch también hemos traído acá negocios, emprendedores con un montón de sueños y que han realizado muchísimas cosas acá. Y sin embargo, desde el anuncio y la apertura de las pymes en Cuba, hay muchas posiciones contrarias con respecto a las pymes. Y hablábamos ahorita que habían posiciones extremas, ¿no? Yo creo que hay un sector que forma parte de los decisores, de gente que toma decisiones desde la administración, desde el gobierno en Cuba, que ve a las pymes como los capitalistas, que se quieren enriquecer, explotadores a costa del pueblo, ¿no? Trabajador, como si no fueran ellas trabajadoras también. Y luego hay otro sector que también, que está fuera de Cuba y que ve a todo el que crea una pyme como testaferro, como una persona conectada al poder y tal. Y no deja ninguna de esas dos posiciones ver la diversidad que existe en el sector emprendedor cubano. Y me parece interesante que quizás eso también sea la causa o una de las causas de por qué la gente tiene una opinión negativa sobre las pymes. Porque hemos visto que hay muchos grupos en Facebook donde la gente habla sobre las pymes y dice, por supuesto, los precios que no son accesibles a la mayoría de las personas. ¿Qué son las causantes de la inflación? ¿Qué están trayendo problemas con la bancarización que también son las culpables de que no haya dinero en el país? O sea, ¿cómo se maneja esta opinión pública? ¿Qué está sucediendo? ¿Y por qué crees que las pymes son ahora como el chivo expiatorio y la causa de todos los problemas y los males del pueblo en Cuba? Mira, ahí hay muchos temas que trascienden incluso a la dinámica propia de un sector que está naciendo en Cuba y que tiene que ver con temas de alta política incluso, que trascienden a cualquiera de nosotros como individuos. En primer lugar, yo debo decir que el gobierno cubano, o sea, la política oficial del gobierno cubano ha sido, en los últimos dos años, abrir las pymes, autorizar las pymes y apoyar las pymes. Esa es la política oficial. Eso es lo que ha, de hecho, es la principal transformación de los últimos cinco años posiblemente, poniendo aparte el ordenamiento. Tema que no es de este espacio ahora. Ese es un poco. Tema que me fascina, pero que no es de este espacio. Eso es lo primero. O sea, si vamos a, hay que partir de ahí, de que ha sido una decisión política del gobierno implementarla a que luego entonces uno puede observar a partir de intervenciones públicas, o a partir de ciertas reuniones, a partir de normas que se emiten, que tienen efectos contradictorios, uno puede identificar que no hay un total consenso, que ese gobierno no es monolítico respecto a este tema y que hay fracturas en el consenso respecto a este tema y que esas fracturas se ponen de manifiesto en determinadas contradicciones, tanto en el discurso como en la normativa, ya eso es otro tema. Pero yo no me atrevería a afirmar que el gobierno, como política oficial, yo creo que eso no es correcto decirlo, identifica a las pymes como un enemigo del proyecto o de lo que sea. Porque realmente, bueno, es una decisión oficial del gobierno, una vez se lo impuso. Eso es lo primero. Lo otro es que el sector privado, que ahora te voy a hablar un poco de su complejidad y de su diversidad, pero antes que eso, siempre dijimos, los economistas aquí en este sentido tenemos todos un consenso, vaya, infranqueable. El sector privado es una necesidad para la economía cubana, para su desarrollo y para el desarrollo de la justicia social en Cuba. El sector privado es una necesidad. El potencial principal que tiene el sector privado, una economía que viene de ser altamente descentralizada, altamente estatizada, es justamente porque es portador de una dinámica. Es portador por naturaleza de una dinámica diferente. Tiene el potencial además de rellenar espacios, huecos, agujeros negros en la oferta, que podrían ayudar a dinamizar al sector estatal, incluso. O sea, el sector estatal necesita que el sector privado se desarrolle, para que el sector estatal pueda crecer y resolver un montón de problemas. Hay evidencias de eso por donde quiera. Entonces, lo primero es que eso no tiene discusión. El potencial desarrollador, no porque el sector privado vaya a resolver todos los problemas del país, eso es mentira, y mucho menos a pequeña escala. Pero que tiene el potencial de destrabar. Y tampoco creo que tiene la responsabilidad de resolver los problemas del país. No tiene la responsabilidad. Por supuesto que no tiene la responsabilidad. A pesar de que le toque, ¿sabes? Todo el mundo tiene su contribución y su pedazo de responsabilidad social. Eso no implica que sea el que tiene que resolver. Otra cosa es que políticas, que las políticas deben encaminar el sector privado por las buenas prácticas desde el punto de vista de responsabilidad social y que estamos huésfanos en ese sentido, que todo es espontáneo. No hay nada que incentive, que motive, que genere cultura. O sea, no hay movimiento que debería venir desde las políticas oficiales para incentivar el tipo de sector privado que tú necesitas o que tú quieres que se desarrolle. Que es respetuoso con el medio ambiente, con buenas prácticas, en fin. Entonces, eso no existe. Y bueno, tienes el sector privado que tienes a partir del contexto que le creas. Pero más allá de eso, tú ves que cuando tú entiendes que el sector privado es una solución o que es un componente importante de la solución, entonces tú entiendes que aquellos que no quieren que haya una solución se opongan al sector privado. Y ahí entonces yo identifico mucha gente que, no les voy a decir ni que están fuera ni dentro de Cuba, porque hay mucha gente en los extremos que están en cualquier lugar del planeta, pero hay mucha gente que están en ese extremo, en donde lo único que quieren para Cuba es crisis y más crisis, para que haya estallido social, para que la gente se rebele contra el gobierno, para lo que sea, sin pensar en que crisis... O al revés, mantener un puritanismo de lo que fue siempre y no abrirse... Sí, ese es el otro extremo, ese es el otro extremo. Entonces, porque ahí, por eso te digo que esto trasciende, nos trasciende por mucho, nos trasciende por mucho. Porque, por ejemplo, el sector privado es una de las principales, digamos, es una de las principales fichas en la negociación entre las relaciones en Cuba-Estados Unidos, en este momento. Es una de las principales. Y el gobierno americano está evaluando, hace rato está anunciando que va a aplicar cierta flexibilidad para el sector privado, porque es lo que le interesa. Y luego el gobierno cubano podría identificar entonces con una oportunidad esa flexibilización para resolver ciertos problemas y como quiera que sea, cualquier flexibilización mínima siempre es positiva para el pueblo que está sufriendo por todo y hay gente que se opone a eso, por muchas razones. Entonces, eso es de un lado y del otro. Ya vivimos como en el momento de la flexibilización con Obama, hubo gente en ambos extremos que se opuso igual y que bloquearon esa normalización. Entonces, eso está presente. Yo creo que el sector privado hoy está en el centro de esa discordia. Entre otros temas, seguramente, pero está en el centro de esa discordia y por eso se reflejan los extremos. Ahora, ¿por qué la gente en Cuba, mucha gente en Cuba, tiene una opinión negativa de las pymes? Yo creo que empezando, la gente ve o lo que tiene posicionado con respecto al tema mi pyme en Cuba son los mercados estos con productos importados que son a un precio que es inaccesible. Ahí, fíjate, nosotros tenemos el sector privado antes de que aparecieron. Exactamente. Esto es lo primero. O sea, en Cuba hay el sector privado mucho antes. El sector privado desde el 2011, desde el 2011, no, desde octubre del 2010, el sector privado, los TCP en Cuba, pues fue la segunda ola esta en octubre con el gobierno de Raúl, esa segunda ola autorizó a los TCP a contratar fuerzas de trabajo. O sea, los convirtió en pymes. Sin decirlo. Sin decirlo, sin reconocerlo. No les reconocía la persona jurídica, pero ya podían actuar como pymes, podían contratar 50 trabajadores, los que sean. No tenían límite, había que pagar impuestos y tal, pero no tenían límite. Entonces, esas pequeñas empresas funcionan en Cuba hace mucho rato, antes de que surgieran las pymes. Lo que pasa es que la pyme ha venido a ponerle nombre a eso. Ahora, en este momento en Cuba, la heterogeneidad esta sigue presente y hay muchas empresas que son pymes y muchas empresas, bueno, ahora estás forzado a convertirte en pymes cuando tengas más de tres trabajadores, pero hay muchos negocios que no son pymes, que siguen siendo TCP. Entonces, el sector privado, el sector privado es muy heterogéneo. En primer lugar, es muy heterogéneo en cuanto a su naturaleza jurídica. Digamos, primera cosa. Después hay mucha gente que no es ni TCP, ni pyme, ni nada que se le parezca, y opera en el sector privado. Opera en el sector privado, en el mercado informal, en el mercado informal, fíjate, cuando uno dice mercado informal en América Latina, eso normalmente es un trabajo que tú no sabes cuándo lo vas a volver a repetir. O sea, una tareita que haces hoy, mañana, después estás tres meses sin trabajar. No, aquí hay mercados informales que son muy estables. O sea, es informal porque es, digamos, está debajo de los marcos de la ley. La ley no lo reconoce, pero pueden ser trabajos, oficios, actividades muy estables en el tiempo y con buenos ingresos. Entonces, la informalidad ahí tiene sus matices, en este caso, en Cuba. Es muy heterogéneo en términos jurídicos, en términos de su estatus, pero también es muy heterogéneo en términos de las actividades que desempeñan. ¿Qué pasa? Que lo que la gente tiene, primero las pymes es la etiqueta que está de moda. Mi pyme. Mi pyme. A mí no me gusta decir mi pyme, me parece que es como que... Muchas veces no saben ni lo que es, pero están diciendo mi pyme y de hecho hemos visto la grafía de mi pyme y cualquier cosa. Sí, si me exprimen y no sé qué es. Eso es muy simpático, eso alivia, ¿no? Me exprimen y después a otra, la bancarización, embarcarización. Eso es muy simpático, eso alivia. Lo que quiero decir es que esta es la etiqueta de moda, por una parte. Y por otra parte, yo te pregunto, ¿cuántas personas, cuánta gente, qué por ciento de la población tiene acceso a una pyme de software, productora de software, por ejemplo? No se enteran, no se pueden enterar, porque ¿cuántas personas necesitan producir un software? ¿Me entienden? Ah, las personas van por la calle, ni siquiera han comprado nunca en un mercado de estos privados que ha sido creado, pero pasan por ahí, se asoman, y esa es la referencia que tienen. O sea, el pueblo, las personas, el contacto que tienen con las pymes es los mercados que han surgido hace poco. Y que esos mercados, entonces, están dedicándose o una buena parte de su actividad es una actividad comercial que le llaman, entonces, despectivamente, revendedores. El concepto de revendedores no tiene nada que ver con esto. Es una actividad comercial que existe en cualquier lugar del mundo. El revendedor aplica a aquel que va a un mercado vacía, ese mercado lo acapara y lo revende después. Eso es lo que tuvimos toda la vida aquí en las tiendas, en las tiendas en MLC incluso, en las tiendas de las TRD, eso, ese concepto es otro. Pero estos son comerciantes que compran los productos con su dinero, lo importan, o se lo compran a productores nacionales, porque nosotros vendemos en muchos de esos mercados productos nuestros, y así otros tantos. Entonces, que tenga una capacidad productiva de producción nacional puede aspirar a vender ahí, como mismo se vende en otras, en las tiendas Caracol, en TRD, en otras tiendas, que son exactamente lo mismo, son comercializadores. Que definitivamente hay muchos, muchas más pymes comercializando, ejeciendo esta actividad. Eso no es tan claro tampoco. No, eso no es tan claro. No hay como unas estadísticas que pueden decir. Hay una estadística, la estadística es, la estadística que hay hasta ahora es la estadística de creación. Y creo que recuerdo, si no recuerdo mal, un 4% de las pymes que han sido creadas declaraban como su actividad principal la actividad de comercialización. Un 4%. Eso no es nada. Ah, claro. Que la actividad de comercialización está como actividad secundaria en muchas otras, correcto. Y que, dado lo difícil del contexto, quizás muchas pymes se dediquen a eso como fuente de financiamiento de otras actividades también es real. Aunque no sea su actividad principal. Porque mucha gente ha visto una oportunidad, una oportunidad de mercado, vamos a decir, la pregunta es, ¿desaprovecharías una oportunidad? Por supuesto que no. Entran a esa oportunidad con el capital que puedan, importan lo que puedan y lo colocan, abren mercados porque no hay oferta. Entonces, en ese sentido, incluso estas pymes, estas que se dediquen puramente a la actividad comercial, vamos, que entonces son las que más críticas reciben porque no aportan valor a la economía. No, no, eso es falso totalmente. Crean oferta, generan oferta. Porque estas pymes están poniendo en el mercado cubano oferta que no existía y que por demás, al tener la oportunidad y competir entre ellas, han producido una disminución ligera. Quiero decirte que algunos productos, algunos productos, si los comparas con tres o cuatro meses atrás, se puede constatar una disminución no poco significativa. Ahí se puede hacer una lista de cosas. En un contexto hiperinflacional en donde todo crece, es muy llamativo que haya productos que bajen su precio. Entonces, no son responsables de la política económica. La inflación tiene que controlar la política monetaria, pero el incremento de la oferta hace que esos precios bajen. Y eso está comprobado. De hecho, eso sí tiene estadísticas. Recientemente, la UNED publicó unos datos sobre unos productos que habían bajado su precio. Incluso si esos productos están bajando sus precios o algunos de ellos continúan siendo inaccesibles para mucha gente que con razón ve o con su razón ve que en definitiva las pymes no están resolviéndole un problema de manera inmediata. ¿El sector privado debería o no hacer algo con respecto a esto o qué pudiera ser? Mira, esto es muy interesante porque yo le voy a poner... Entiendo que la responsabilidad ahí no es del sector privado. No, no, por supuesto. Pero como mismo la responsabilidad, o sea, la responsabilidad no es de las empresas. Ajá. Sean privadas o sean estatales. Porque esa misma reflexión tú se la aplicas a las tiendas en MLC y ninguna tienda en MLC de hecho no tenías ni acceso a la MLC. Sí, no, ese es un tema. Claro, pero es el mismo tema, es el mismo tema, es la empresa. O sea, Etexa, es responsabilidad de Etexa darte un acceso barato a los servicios de Etexa y Etexa es una empresa monopolio. Fíjate. No, no, la política social viene por otra vía. No se la puedes indicar a las empresas, sean privadas, privadas o estatales. Esto es otro tema. Aquí el asunto es, a mí me gusta ilustrar esto con el ejemplo de la harina. Fíjate, ¿qué pasó? Vamos a ver, tú tienes unas panaderías estatales que venden el pan. Para vender ese pan que antes era más barato, ¿de dónde sacan la harina? La harina la importa el Estado. El Estado le importa la harina a precios internacionales, a precios de mercado. y cuando se la va a dar a la panadería, entonces le mete un subsidio y le da esa harina a la panadería más barata y por tanto la panadería que es una empresa recibe esa harina que al Estado le costó cara, la recibe barata y hace el pan y monta los precios, tiene los precios regulados de ese pan sobre la base de esa harina que recibió con un subsidio. De repente, ¿qué pasa? El Estado no tiene recursos para importar la harina. La harina la están importando los privados. Los privados compran la harina al mismo precio que lo compraba antes el Estado, incluso más caro porque compran menos cantidad porque cada uno de los privados son más pequeños. Compran esa harina y entonces ahora estas panaderías tienen que venir a comprar la harina al privado. ¿A qué precio se la compran? Pues al precio de mercado con el margen que tenga el privado, sea alto o sea bajo el margen. No voy a discutir que seguramente tiene que haber en determinados productos pymes o privados que están poniendo márgenes muy grandes pero con márgenes pequeños ya el precio de todas maneras es caro porque desapareció el subsidio del Estado. En ese ejemplo tú entiendes que la pyme no es culpable. La pyme entra en ese juego al desaparecer el subsidio del Estado por otro lado pues el pan tiene que salir más caro. No tiene remedio porque esta panadería no tiene más harina y tiene que comprarla a este que es el que la está importando. Luego se tienen otros problemas atrás que se conectan con el tema de la tasa de cambio el dólar que ese es un punto muy interesante que acusan también a las pymes de fuga de capitales porque entonces están sacando todos estos dólares de Cuba. Eso no es fuga de capitales. Si no hay dinero en Cuba porque las pymes Eso no es fuga de capitales eso es pago a proveedores. Si tú importas le tienes que pagar al proveedor eso lo hace el que sea que importe. Entonces por ahí hay muchos temas que son muy ricos la verdad muy complejos que requieren muchas aristas pero que están en el presente. Con el tema de la inflación Sí. O sea ya sabemos todo lo de reordenamiento y eso no es algo que viene de ahora pero justamente yo creo que ahora es que la gente identifica que las pymes son el ente responsable por la inflación. Ahí hay una buena parte de la ciudadanía que habla de la inflación y de los precios y todo y la subida del dólar la depreciación de la moneda y tal y que eso tiene que ver con las pymes o sea ¿cómo desmontas eso? Yo pienso que primero la inflación tiene determinantes que no tienen que ver con las pymes o sea la inflación principalmente es una relación o sea el deterioro sistemático de los precios el incremento sistemático de los precios es una relación entre vamos a ponerlo en términos simples cantidad de dinero en circulación y cantidad de productos simple si hay escasez de productos y se mantiene la misma cantidad de dinero de circulación si este dinero de circulación incrementa dinero de circulación no es nada más que efectivo también vale lo que tengas en tu tarjeta de salario incluso lo que tengas en tus cuentas de ahorro si este dinero incrementa incrementa sistemáticamente sin un incremento de la oferta pues la inflación no hay quien la pare punto entonces eso da igual con pymes o sin pymes ahí los elementos son esos si tú tienes un déficit fiscal creciente que eso es cantidad de gastos del presupuesto mayores que los ingresos que recoge el presupuesto y tienes por otra parte que no hay incremento productivo que no hay incremento de oferta pues entonces los precios crecen esa ecuación es muy simple ¿qué papel juegan las pymes ahí? pues las pymes entran como un actor creador de oferta punto esa oferta de las pymes se inserta a precios de mercado punto punto el principal precio de referencia que tienen las pymes ¿cuál es? los precios estatales o sea difícilmente una pymes venda espagueti más caro que lo que le vende que lo que lo vende una tienda en MLC tiene que ser no sé algo muy loco no sé o un producto premium no sé algo muy loco entonces tiene ahí ya está despejada la ecuación ¿entiendes? porque los precios de las tiendas estatales son el instrumento de regulación por excelencia que tiene el estado sobre los precios y reflejan en teoría un equilibrio o reflejan por lo menos digamos un nivel las pymes no están por encima de eso o sea las pymes se insertan como un actor más yo creo que tienen el potencial de generar oferta y por tanto de pues de abaratar ciertos productos todavía están muy lejos de hacerlo porque todavía están muy lejos 8000 pymes en Cuba no son nada o sea estamos hablando y habrá 8000 pymes en Cuba realmente sí hay 8000 se llegó a esa cifra pero sabemos que hay mucha gente que ha cerrado sus negocios o sea no sé si habrá como una estadística más clara de a ver seguramente hay negocios que han cerrado y no han hecho nada ya se fueron los dueños y se quedó ahí pero así hay algunos que han presentado el cierre y eso sí se recoge o sea 8000 es una cifra igual son muy pocas las que tengo entendido que son muy pocas las que han presentado oficialmente el cierre ahora de esas 8000 suponiendo que ahí estén 8000 aprobadas y que ninguna se ha ido de todas maneras no quiere decir que estén 8000 operativas ahí hay que ver el próximo dato relevante ahí es cuántas tienen cuenta bancaria funcionando porque una pyme sin cuenta bancaria no está funcionando y tú puedes estar aprobada pero no has terminado el trámite todavía entonces y ahí las que tengan cuenta bancaria por ejemplo yo conozco unos cuantos que llevan un año aprobada tienen cuenta bancaria hace un año y no han producido no han vendido un producto porque están esperando el crédito la obra civil y no han podido despegar su producción y llevan un año y pico esa está entre las 8000 pyme y todavía no ha hecho nada ni ha pagado un impuesto ni nada porque no ha producido entonces claro es una cifra de referencia pero son aprobadas son 8000 aprobadas pero operativas verdaderamente con producción además son pequeñas y medianas empresas micro pequeñas y medianas empresas la diversidad aquí es enorme aquí tú conoces perfectamente emprendimiento que son 3 personas 4 personas que hoy tienen productos y la semana que viene no tienen y después vuelven a tener productos eso son eso hoy son pymes o sea son pymes tanto como como una o sea como una cadena de 3 restaurantes que tiene logística importa contenedores que se yo entonces la diversidad ahí es muy grande pero yo debo es poco visible es poco visible y también tienen poca presencia todavía en los medios como para que la gente conozca las historias de vida y la estructura y la presencia en los medios yo no creo que ha sido precisamente positiva y y y mostrando la diversidad no sé se me ocurre un artículo que hizo Cuba Debate sobre Rey y Gaby y habla y Cuba Debate pedía topar los precios yo creo que eso fue muy desacertado la verdad y uno dice bueno hasta qué punto los medios que de pronto están haciendo están insertando publicidad y están sabes están haciendo public reportaje y tratando de visibilizar el sector privado y luego entonces hacen un artículo hablando de los precios desmedidos y hay que topar y quién le pone cosas además absurdas yo por ejemplo yo no voy a yo no voy no sé en Rey y Gaby a mí me parece que es caro y pues no sé si creo que fui alguna vez cuando era presidente era lo que era pero desde que es Rey y Gaby yo nunca he ido o sea a mí ese precio no me afecta como mismo tampoco nunca he ido no sé no he ido a Meliabana y no me he quedado en Meliabana ese precio no me afecta no tiene por qué hacer un reportaje no estamos hablando de la leche en polvo de los niños claro por eso digo que de pronto la visibilidad muchas veces en los medios es contraproducente o sea no necesariamente beneficia a esa diversidad que uno quiere por ejemplo yo por la mañana antes de salir vi un reportaje sobre Verde Verde en la televisión en Ruta 10 un reportaje estaba explicando la fundadora la otra ahí con su tiendecita explicando su concepto que se yo un buen espacio para mostrar diversidad eso es un mercado que vende productos que no son importados en su mayoría es producción nacional cosmética natural en fin hay espacios por eso te digo no es homogéneo nada y hay espacios que se van conquistando poco a poco y hay muchas instituciones que apoyan porque están convencidas de que es una necesidad de que no es un de que no es un mal de que no es un el mal necesario ni siquiera es un mal necesario o sea de que es una necesidad eso es una pero mira es muy complicado y discriminatorio y de todo y durante mucho tiempo fue el discurso claro y hay muchos dogmas detrás ideológicos también muchos dogmas ideológicos basados no en ciencia que no están no están basados en ciencia están basados en un paradigma de pensamiento que se repitió y se repitió pero que no está basado en ciencia no está basado ni siquiera en ciencia marxista aún está claro lo que se convirtió en un lenguaje político y en lo políticamente correcto que ahora yo pienso que lo están explotando en las redes intencionalmente esta opinión no es espontánea esta opinión que tú mencionas de que el pueblo tiene una opinión de que las pymes son el causante de los problemas eso no es espontáneo eso se puede demostrar ¿de dónde salió? eso yo no te puedo decir quién es el que lo está organizando ¿pero por qué tú crees que no es espontáneo? porque hay porque obviamente hay en las redes en Facebook por ejemplo que es una de las redes que más presencia tiene o sea la gente está en Cuba más para estos temas ¿no? tú puedes ver perfectamente una articulación de perfiles falsos constantemente de perfiles que son o sea que repiten una y otra vez matrices totalmente ¿cómo qué? vacías como que bueno este primero que las pymes son el culpable de la inflación que son los explotadores del pueblo que son los nuevos juzgueses que se quieren apoderar del país que están en contubernio con el gobierno o que si son entonces por otro lado te sale que si son testaferros del gobierno todos son familiares del gobierno yo realmente o sea ¿tú crees que hay una campaña articulada desde un alguien? más de una campaña más de una campaña eso se ve eso es algo que no estoy descubriendo nada más de una campaña con matrices de opinión diferentes con diferentes objetivos respondiendo a diferentes núcleos pero que todas coinciden en atacar a las pymes en atacar al sector privado y en atacar a las personas incluso que hoy representan el sector privado de alguna manera yo quería hablar de eso porque justamente a mí me parece muy interesante que perfiles como el tuyo o sea cuando ven algo más dicen mira esto está mal y no estoy absolutamente de acuerdo con esto y por tal razón o sea y lo argumentas y lo no es como que te quedas callado al respecto como ok esto no nos beneficia y no voy a decir nada que yo creo que durante mucho tiempo ocurrió así como bueno a ver qué pasa vamos a confiar en que la dirección del país sabe lo que está diciendo y vienes tú y viene gente como tú y dices no a ver yo soy economista además estoy en el sector y puedo decir que esto está mal y con respecto a la bancarización me parece muy interesante porque tú dijiste esta resolución es suicida sabe y a mí o sea como que me gusta que de pronto puedas no solo decirlo así tal cual que de pronto es como bueno es algo que acaba de salir y ya Oscar está diciendo es suicida mira lo que pasa es que el tema de las pymes ha estado está en el centro de la política en estos momentos y está recibiendo muchos ataques y la bancarización rosa las pymes de alguna manera afecta algunas pymes mira la bancarización afecta aquellas pymes que necesitan vamos a tratar de hacerlo lo más riguroso y resumido posible aquellas pymes que necesitan operar con efectivo ahora después tú puedes preguntar ¿para qué necesitan efectivo? bueno si necesita efectivo para comprar divisas en el mercado informal porque no hay un mercado formalizado de divisas lo cual es una responsabilidad del banco central puedes atribuir la culpa de la tasa de cambio informal al que tú quieras que la responsabilidad de que no haya mercado cambiario es del banco central pues afecta a esas pymes que necesitan efectivo para ir a ese mercado a comprar los dólares para poder cerrar el ciclo de la importación lo cual es una actividad natural y no tiene nada de ilegal en ningún lugar del mundo o sea aquí no hay crimen organizado esto no es droga entonces segundo tú estás en una economía que es una economía basada en efectivo una economía basada en efectivo tú le vas a pagar a un productor agrícola y tú no le puedes pagar por tarjeta porque el productor agrícola no le puede pagar por tarjeta a su jornalero porque el productor agrícola no puede comprar insumos por tarjeta entonces tú le tienes que pagar en efectivo del efectivo el mismo ponche tú vas a coger un ponche tú no pagas un ponche con tarjeta magnética el ejemplo que ese es el ejemplo digamos típico clásico la reducción entonces de las pymes o del sector privado es tratar de apetrecharse efectivo lo más posible porque entienden que va a escasear que le va a ser difícil sacarlo del banco una vez que lo depositen entonces el efecto es contrario yo el principal efecto negativo que veía la bancarización es el tema de la reducción de oferta importada porque si tú le cierras por aquí excepto que le crees un mercado cambiario formalizado al que puedan acceder con sus pesos bancarizados ya eso es otra historia si tú le dices a las pymes mira depositen en el banco como establece la resolución pero ahora pueden ir a cada década a comprar dólares con los pesos que depositaron en el banco ya eso es otra historia porque a ICIS-12 tú le permites que cierren el ciclo y cumples el objetivo de recoger los pesos que te hacen falta pero esas políticas así aisladas que son un bombazo el efecto siempre es muy negativo yo creo que en general los economistas y las economistas están bastante de acuerdo en muchos de estos puntos centrales que no los están escuchando es otra cosa pero yo creo que están bastante de acuerdo en sus opiniones cada vez que sale algo como esta resolución o algo al respecto o sea que el hecho de que no los estén escuchando es preocupante yo quiero que tú me menciones así como para para cerrar problemas económicos claros que tú ves en el sector privado y qué soluciones o sea simples tú les darías a ellos que no se están aplicando tú tienes que lo que decíamos al inicio que el sector privado es muy heterogéneo y que los incentivos vigentes estimulan a la actividad comercializadora por encima por encima de la actividad productiva hay que cambiar ese sistema incentivo o sea básicamente si tú quieres un sector privado que sea menos importador y más productor pues tú tienes que cambiar el sistema incentivo tienes un tratamiento totalmente homogéneo al sector privado a un sector privado que es primero que es heterogéneo y segundo que tú quieres que se comporte diferente a como se viene comportando porque tú no diferencias porque tú no vamos sectores alimentos energía transporte construcción sectores que tú quieras estimular pues tienen que tener un tratamiento diferenciado lo primero tiene que haber tratamiento diferenciado que estimulen actividades priorizadas luego los importadores que tú quieres que importen cerveza van a importar lo que les dé más negocio crea incentivos para que importen leche en polvo harina para que importen pienso para que importen insumos agrícolas para que importen fertilizantes que encuentren negocio en importar fertilizantes y entonces eso en vez de importar en vez de importar productos finales crea el incentivo para que le dé más negocio a ellos importar bienes intermedios que estimulen la producción tú tienes que producir ese algo ese algo tienes que producirlo tú tienes que arriesgarte tomar medidas equivocarte corregir vuelve un tema muy importante a mí me parece aquí con el sector privado es el tema de la inversión extranjera tú tienes una ley de inversión extranjera que no los excluye en teoría hay una voluntad política declarada pero no se ha aprobado ni un solo negocio de inversión extranjera con privado pues supuestamente no está el procedimiento pero bueno qué tiempo puede tomarte hacer un procedimiento puede tomar no sé ya llevamos por un año y no hay todavía aún esa medida tiene un potencial muy grande a mi juicio de producción o sea de generación de capacidad productiva porque puede haber mucha gente con pequeños capitales vamos a 50.000 100.000 150.000 dólares que no es que no es gran cosa y con ese dinero tú montas una fábrica de espagueti perfectamente se acabó la importación de espagueti empiezas a tener productores nacionales que empiecen a competir con productos nacionales en el mercado es un poco creo lo que está haciendo Idion que está no sé si ya terminó pero salió la noticia y todo en los medios de que hizo una fábrica de papel sanitario exacto 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 ese es el tema claro el ciclo la digamos las fases naturales de las pymes la mayoría de las veces sobre todo en un contexto como el cubano donde no hay crédito o sea los créditos son muy difíciles no hay crédito en divisas básicamente para maquinaria tú tienes que capitalizar de alguna manera entonces estas pymes encuentran un espacio para capitalizar importando productos importas productos vendes productos levantas un poco de capital que te permite invertir entonces en comprar la maquinaria para desarrollar la fábrica hay aquí en muchos negocios que sean pymes o no muchos negocios que son negociantes y lo que están es buscando rentas a corto plazo eso es un hecho y que si pueden evadir impuestos evadir impuestos y si pueden saltarse todas las normas se las saltan y si pueden explotar al trabajador y ponerlo a trabajar por encima de las horas que toca y pagarle menos lo van a hacer eso en cualquier lugar del mundo existe y la falta de regulaciones donde despiden a discreción y la falta de instituciones y las debilidades del sindicato o contratan a mujeres blancas jóvenes sin hijos todas esas instituciones están presentes un sector diverso no quiero dejar de decirlo porque no es que todo sea color de rosa ni mucho menos eso está presente y se necesitan políticas e instituciones para encaminar eso tú quieres inversiones tú quieres que la gente ponga su dinero en actividades que se van a recuperar a largo plazo que es como único que se puede producir como único que se puede producir es poniendo un dinero que se va a recuperar a tres años pues la gente tiene que confiar en ti y si la gente no confía en tu marco regulatorio pues no lo van a hacer entonces hay muchas cosas que hay que cambiar en la base para que tengamos el sector privado que necesita el desarrollo de Cuba arriesgarse a innovar es así no hay de otra no creo que sea fácil en ningún lugar del mundo aquí en Cuba se suman muchas variables no sé si tendría que ver si alguna experiencia anterior similar a la de Cuba los emprendedores privados pasaron por esto mismo puede ser pero creo que ahí se suman varias cosas que complejizan mucho el panorama de todas maneras hay un montón de gente haciéndolo claro el hecho que hay una lista con ocho mil dice mucho hay un montón de gente que quiere emprender en Cuba que este es su país que este es su lugar que este es su compromiso incluso gente que no vive en Cuba pero que quiere gente que no vive en Cuba y que quiera nosotros no hay mucha gente que está afuera y que quiere venir acá y que va y viene y lo que sea pero que este es su lugar y que este es el lugar que ellos quieren ver desarrollar eso eso es un sentimiento humano digamos entonces esta gente merece el respeto merece el apoyo y en todo caso van a seguir ahí esta gente van a seguir ahí cáigase lo que se caiga y derrúmbese lo que se derrumbe delante de ellos van a saltar cuando no puedan saltar van a bordear pero estos emprendedores están demostrados están demostrados que son a prueba en otras latitudes diríamos a prueba de bala aquí podemos decir a prueba de derrumbe posiblemente totalmente así que eso no va a cambiar es un espíritu muy fuerte que no va a cambiar y que que gente como tú lo demuestra también todos los días y que pues se verá el resultado dentro de unos años tú verás ojalá dentro de todo dentro de todo el desastre los problemas y la escasez yo soy naturalmente optimista no queda de otra si uno está creando algo no queda de otra me voy a caer pero me voy a levantar y voy a seguir es así Oscar muchísimas gracias de verdad ha sido un lujazo porque además recibí una clase yo me siento que tengo todo mucho más claro y que bueno que tú y que haya gente como tú que comparta y que socialice estos conocimientos sabes que que muchas veces nos cuesta trabajo entender porque es un contexto muy complejo y a ti que nos estás escuchando tienes toda la información del episodio en la penúltimacasa.com y en nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook encuéntranos como elpitch.podcast ahí estamos y nos vemos la semana que viene con otro episodio de El Pitch chau chau de El Pitch Chau chau Gracias por ver el video.